hola amigos cómo están bienvenidos al canal y hoy vamos a hacer un pastel en tiempo récord en 4 horas a ver si terminamos así que empecemos con este vídeo bueno aquí tengo los huevos voy a agregar 13 huevos 15 onzas de azúcar vainilla y lo vamos a poner a batir ahorita ahora ya que tenemos los huevos el azúcar y la vainilla lo vamos a poner a batir yo lo voy a batiendo como de 10 a 12 minutos hasta hasta que crezca lo más para agregarle la harina y en lo que se bate voy a enharinar y engrasar el molde para que todo esté listo ahora voy a pasar a ponerle la harina el polvo de hornear y el aceite ya tengo aquí ya subió miren qué bonito entonces vamos a proceder a eso bueno amigos ya el pan ya va a estar muchos se van a preguntar no está la receta y todo ok las recetas se las voy a dejar en la descripción del vídeo y también pueden buscarlas en mi canal ya hay varias recetas esta es la receta de 14 huevos o 13 huevos vamos a sacar ok es la 1 y 50 de la tarde lo vamos a dejar que se enfríe y a las 3 de la tarde lo vamos a rellenar y como quedó super bonito ya terminé de hacer la tema pastelera son las 3 y 27 quedó perfecto ya tengo preparada preparada mis tres leches aquí voy a poner el pan aquí está el pancito ya está helado bueno aquí está ya mojado vamos a poner el otro pan y lo vamos a aplastar un poquito miren y vamos a terminar de mojar este proceso ustedes ya lo saben muy bien la muchacha lo quiere bien mojado yo siento que hay veces cuando el pan está un poquito calientito absorbe mejor bueno amigos después de haberlo terminado créanme que este ha sido el pastel más chueco si así como escuchan más chueco que he hecho miren cómo se ve así para estos lados con el turrón no voy a tener que arreglar con el turrón no voy a tener que arreglar y si el sitio ha ido bastante la muchacha quería mucha leche miren cómo se ve la leche así lo pide el cliente así se lo vamos a dar bueno amigos ahorita voy a ponerle el chantilly el pastel vamos a hacer la magia para que no se vea tan chueco miren es que la verdad es que es muy chueco así que cuando termine van a ver bueno amigos si la magia sucedió ya ya lo termine miren se ve distinto claro que se ve distinto se ve mucho mejor y pues ahora lo que voy a hacer es que lo vayas por allá de azul muchos me preguntaron que si como saca el azul bueno cuando se hace con directamente el chantilly se pinta se le tienen que echar mucho color azul pero yo en este caso voy a usar spray color blue de la mata wilton ahorita se lo voy a enseñar es este miren color miss de la mata wilton vamos a empezar por allá así miren así quedó solo que al principio salió bien fuerte miren pero así quedó ahora le vamos a poner la imagen y vamos a terminar de decorar ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar este color y el color de amarillo huevo de amarillo huevo de amarillo huevo de amarillo huevo de la marca voy a pintar voy a pintar estos dos colores para decorar el pastel ok amigos ahora vamos a decorar voy a utilizar la duya 842 de Ateco para hacer los bordes aquí arriba al lado de la foto vamos a hacer como un gusanito digamos sencillo algo sencillo pero en color amarillo así ahora en la parte de abajo voy a hacer con la misma huella zig zag ya saben que esta decoración me encanta a mi se los estoy haciendo en todos mis pasteles siento que mis pasteles se ven más elegantes según yo verdad ahora voy a utilizar la duya 4D de Wilton esta duya mi amiga Rosa Leal le encanta el efecto que da ese efecto que van a ver ustedes a continuación en la parte de abajo para que quede así el chatillo tiene que estar bien manejable presiona quita presiona y quita esto me hace bailar bien yo cumplito si ahí está ahora también vamos a hacer esa misma decoración en la parte superior no se gana parte de arriba así súper fácil y miren amigos así terminamos el pastel de hoy de valentor review así que si les gustó este vídeo un like comparte las redes sociales con sus amigos vayan a mi instagram y síganme como arroba luis y un bajo y un bajo se irán también mi cuenta de tiktok síganme como arroba el mismo día 1989 espero les haya gustado este vídeo que dios lo bendiga y nos vemos un vídeo el próximo adiós decirles que son las 5 y 9 de la tarde de cinco horas más tarde en este pastel síganme 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 síganme